¡Hola! Bienvenidos a Rubizón y Sazón. Esta vez vamos a preparar un delicioso dulce de coroce. Los ingredientes son corozo, canela, coco y azúcar. Rallamos el coco. Rallamos el coco y después le agregamos los corozos. Si deseas puedes agregarlo con cáscara o pelados, ya es decisión mínima. Agregamos azúcar, canela y llevamos al fuego. Agregamos un vaso de agua. Revolvemos y dejamos cocinar hasta que vaya quedando caramelizado. Este dulce es un poquito demorado, es de una hora, hora y media para que pueda quedar bien blandito el coroce. Puedes agregarle panela para que acarameliche más. No te olvides darle like y compartir mis videos. Así va quedando nuestro dulce. Ya está quedando caramelizado. Quiero enviarle un saludo a mi amiga Eni Guerra en Suiza. Así queda nuestro delicioso dulce de coroce. No te olvides suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!